¿Hay un día para quedarse dormido en la semana? Si hay un día por excelencia para quedarse dormido en la semana, tiene que ser el lunes. Bueno, si ustedes ven mis redes de lunes a la madrugada, 3, 4, van a ver que estuve publicando como ninguna de otras veces en Twitter, van a ver que estuve publicando como ninguna de otras veces en Instagram, no, no tanto en Instagram, pero no sé qué me sucedió, que la perra me despertó a 1 y media, no entiendo por qué, con unos ladridos impresionantes y después hasta las 4 y media no me pude dormir y por eso estoy grabando a esta hora, porque obviamente habré dormido a 4 y media, a 5, y por más que me levanté a las 7 cuando me levanto a las 6, me costó mucho salir de mi casa. Disculpen el horario, si me esperaba más temprano, comenzamos la semana. Soy Arroba de Besito de Loco y este es otro nuevo episodio de Baile Smack. Vamos que arrancamos. Baile Smack, el podcast más desprolijo del mundo. ¿Cómo están? Bueno, hoy les vengo a contar dos cositas, bien de lunes y bien de lunes de dormido, pero que son muy importantes. Número uno, me puse a revisar el nuevo Apple Podcast, un poco ofendido con Apple, no está funcionando, no estuvo funcionando, estuve sacando un podcast para Backstage Podcast, una productora de podcast y distribuidora que tengo, y de una persona muy importante, generadora de opinión, que sigue mucha gente en las redes, Lucas Leis se llama, Dr. Lucas Leis, y no podía subir su podcast a Apple Podcast. Estaba bloqueado, esto fue entre miércoles, jueves, viernes de la semana pasada. Sigo leyendo en Twitter que sigue así bloqueado. Y leí un tuit de Emilcar que decía la potencia del podcasting mundial, es verdad. La potencia del podcasting mundial no bloqueada, fuera de línea su página que se llama Podcast Connect para gestionar nuestros podcasts en Apple Podcast. O sea, iba a decir una mala palabra. Iba a decir, what the fuck, Apple. Perdón por el insulto, perdón, perdón. ¿Qué te pasa, Apple, con los podcasts? Sos la potencia, está muy bien definido, sos la potencia mundial del podcasting. O la que alguna vez fuiste la potencia mundial del podcasting y te estás dejando ganar. Bueno, habiendo dicho todo esto, no sé qué sucedió. Saben que hubo muchas vueltas y la pandemia me hizo divagar mucho. Venía con años de divagar mucho con el podcasting y qué hacer. Y la pandemia, por lo menos en el 2020, como que ayudó a eso. Me cambié de servidores, me cambié de alojadores. Y de repente fui a ver lo que comentaba el otro día. ByteSmack fue durante mucho tiempo, fue número uno y también estuvo dentro del top 10. Mucho tiempo estuvo más dentro del top 10 que número uno de lo que eran los podcasts de tecnología, por lo menos en Argentina. Y veo que ni aparezco dentro de los 200 de la lista que hace. Bueno, perfecto. Se me ocurrió ver en qué categoría estaba. No sé por qué se me cambió a Sociedad y Cultura. Claro, Sociedad y Cultura y Podcast Mobi, bueno, es más amplio. Bueno, estaba en el puesto 143 en Sociedad y Cultura, dentro de los 200. Y dije, wow, no sé cuándo pasó eso. Así que volví a mi categoría de tecnología. Pero hace un montón, pero bocha, bocha es un montón que no reviso mi categoría o mi ranking en Apple Podcast. Nunca hace un montón que no lo reviso. Bueno, quiero que sepan que volví a tecnología si me quieren buscar por tecnología en Apple Podcast. Miren la bolilla que le estaba dando por años mascotos. Por años me fijaba todo el tiempo en qué ranking estaba y en qué ranking estaba en el mundo. Una vez me vi cuarto en Colombia. En España siempre estaba entre los 40 y pico, por debajo de los 40. La verdad siempre tuve buen ranking gracias a mis oyentes en lo que era Apple Podcast. Después dejé de verlo también, divagué. Esa es la palabra, divagué mucho en el mundo del podcasting. Pero nunca dejé de grabar, que eso fue lo más importante. A este estado en el que me encuentro hoy, después de 10 años de grabar este podcast. Que es el más cómodo que me siento, charlar con ustedes. Hoy les voy a hablar de un truco del iPhone, pero más que del iPhone, perdón, del Apple Watch. Durante mucho tiempo comenté y comenté y comenté acá que quería saber cómo poder tener electrocardiograma en nuestro Apple Watch. Desde el serie 4 que se permite esta función. Y Apple para algunas regiones, por ejemplo Argentina, no lo permite. ¿Es el fin del mundo? La verdad que no. Pero me da bronca y uno se obsesiona con eso, que no te permiten y sí. Hemos hablado con Sebastián Galeazzi, él sí lo tiene. No entiendo y no vamos a entender nunca nuestra vida. ¿Por qué? Olvídense si cambian la región por Estados Unidos. Olvídense si hacen una cosa o la otra. O si la tarjeta la tienen. Yo quiero pensar por qué él está con una cuenta americana. Y para cambiarme una cuenta americana con una tarjeta argentina. Algo así hizo él. Tengo que cancelar todas mis suscripciones. Bueno, un chino. Después hay videos en YouTube que te enseñan cómo poder tener en las regiones que no tengas habilitado la función desde el Apple Watch serie 4, electrocardiograma. ¿Cómo hacerlo? Tenés que usar un programa, tenés que hacer un backup del Apple Watch, un backup del iPhone, cambiar unos archivos, ¿sí? Cambiar unos archivos y ahí te aparece el electrocardiograma. Me parece una locura y hace tiempo que no juego con esas cosas. Cambiar archivos dentro del sistema del Apple Watch. Parece una pavada en los videos de YouTube, pero ni loco lo voy a hacer. Pero, un oyente, que no lo probé, estuve todo el fin de semana afuera. No sé si lo voy a probar por otro tema. Pero un oyente me parece que nos trajo la solución. Gracias a Gabriel, no voy a decir el apellido, porque por ahí pienso, digo el apellido y por ahí... Él no quiere que diga el apellido, pero Gabriel, te leí. Me dio un tip espectacular. Parece que él, buscando, me dijo que probó muchas veces cómo tenía el electrocardiograma en su reloj y no lo consiguió en su Apple Watch. Buscando la manera de conseguir esto, bueno, se desgastó, vio videos en YouTube, por lo que me comentaba, probó muchas cosas y no le salió. Pero, buscando otra cosa, cómo poder desbloquear con el tapabocas o el barbijo, mascarilla, como quieran decirle el iPhone. Encontró, encontró, instalar las vetas, ¿sí? Entonces parece que instaló la beta, me imagino de 14.5, podés instalar la de 14.6 ahora. Instaló la beta, pero viendo cómo desbloquear el iPhone con la mascarilla. No buscando cómo hacer funcionar el electrocardiograma. Pero al mismo tiempo, como va en combinación con el Apple Watch, también tuvo que instalar la beta en su Apple Watch. Para que esto funcione, desbloquear el iPhone con la mascarilla. Por esas casualidades, se le ocurrió probar el electrocardiograma y da la casualidad que funcionó, señores. Lo que quiero decir, parece que ahí tenemos una solución para poder tener el electrocardiograma en nuestro Apple Watch. Que Apple no entiendo nunca, porque no lo permite en la región. Una manera tan sencilla como instalar las vetas, las vetas públicas, que es algo gratis, podemos tener electrocardiograma en nuestro Apple Watch. A él le funcionó, yo aún no lo probé. La beta 6, 14.6, ya va por la beta 2, por ahí esperaré una beta más por las dudas y lo voy a probar. Pero confío mucho en la palabra de mis oyentes, así que les dejo este truco de lunes, si les interesa. Pero también para aprender un poco a veces por dónde se pueden filtrar las cosas. Arroba Davidcito Loco en todas las redes sociales. Chau y muchas gracias.